Voy a invitarle para que abra su Biblia en la epístola del apóstol Santiago capítulo 4 verso 17 Santiago capítulo 4 verso 17 Alabado sea el nombre del Señor Vive Cristo para siempre a su nombre gloria Santiago capítulo 4 vamos a leer el verso 17 Gloria a Cristo para siempre No dejemos de alabar al Señor Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo Amén hermanos Primero lo leo y luego lo leen ustedes Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Léalo usted también Amén Hoy vamos a hablar sobre el pecado de omisión El pecado de omisión Padre que estás en los cielos Alabo tu nombre y te doy gracias porque tú eres bueno Y tu misericordia es para siempre Gracias por la oportunidad que tú me concedes De poder estar delante de ti Y delante de tu pueblo en esta mañana Te pido Señor que uses tu palabra como siempre lo haces Para hablar a mi vida Para hablar a la necesidad de cada hermano De cada amigo De los que estamos aquí en tu casa Pero también de los que siguen la transmisión De esta escuela dominical Te lo pedimos Y te damos gracia Padre en el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Siéntese por favor Tenga la bondad Aleluya Pero no dejemos de De alabar al Señor No perdamos esa Esa buena costumbre de darle gloria Y honra a nuestro Dios De hecho aquí es Aquí solo estamos ensayando Aquí estamos Puliendonos para En la eternidad alabar a Dios Y adorar al que está sentado en el trono Y darle gloria y honra continuamente Entonces Aquí estamos ensayando Y como nosotros lo sabemos Porque la gran mayoría Ya somos cristianos de mucho tiempo Y hemos aprendido a Alabar a Dios Y que no se me esté diciendo Y quien vive Y a su nombre Y cuantos le alaban Y den gloria a Dios Y aleluya No, ya nosotros sabemos No es que sea malo hacerlo Pero Que nuestra alabanza Y nuestra adoración Sea espontánea Amén Que Yo pueda alabar Y glorificar al Señor Continuamente Este texto que hemos leído Nos habla Del pecado de omisión Y de eso quiero Compartir un momento En esta mañana Quiero comenzar diciendo Lo que el diccionario Explica O O el significado Que el diccionario le da A esta palabra Omisión Omisión Es abstención De hacer O decir También Es falta Por haber dejado De hacer Algo necesario O conveniente En la ejecución De una cosa O por no Haberla Ejecutado También la palabra Omisión Significa Flojedad O descuido De quien Está a cargo De un asunto Repito La palabra Omisión El diccionario De la Real Academia Lo describe Ascensión De hacer O decir Falta Por haber Dejado De hacer Algo necesario O conveniente En la ejecución De una cosa O por no Haberla Ejecutado También También Significa Flojedad O descuido De quien Está a cargo De un asunto Y El texto Que hemos leído Nos habla Precisamente De este pecado O sea Bíblicamente El pecado De omisión Es un pecado Que es el resultado De no hacer De no hacer Algo Que la palabra De Dios Me enseña O que la palabra De Dios Me manda Que debo de hacer Eso es el pecado De omisión Bíblicamente No hacer Lo que Dios Me ha mandado Que haga A través De su palabra Entonces cuando Cuando una persona No hace Lo que Dios Ha mandado A través De su palabra Está Cometiendo El pecado De omisión Está esta persona Dejando De hacer Lo que Dios Lo ha mandado Hacer Dejando De ejecutar De realizar La obra Que Dios Le ha mandado Es descuidar La encomienda Que el Señor Nos ha hecho Entonces cada vez Que una persona No obedece A lo que Dios Ha establecido En su palabra La persona Está cometiendo El pecado De omisión Y quiero que Miremos este verso Vamos a dividirlo En tres partes El mismo verso Que hemos leído Verso 17 Y vamos a extraer Alguna enseñanza Para nosotros De esta tres partes Dice La primera parte Y al que sabe Hacer Lo bueno Y al que sabe Hacer Lo bueno Mi pregunta En esta mañana ¿Cuánto sabemos Hacer Lo bueno? Al que sabe Hacer Lo bueno Nosotros Sabemos Que es lo que Debemos De hacer Que es lo bueno Que debemos De practicar Pero Aquí se usa El término Para referirse También A aquellas cosas Que hemos recibido La capacidad Para hacerla Porque hay Cosas Que son buenas Y que usted Y yo Sabemos Que debemos Hacer Pero nuestra Naturaleza Caída Aunque sabe Que hay cosas Que son buenas Que tenemos Que hacer No cuenta Con la voluntad No cuenta Con la fuerza Suficiente Para hacer Lo que tiene Que hacer Hay cosas Que yo sé Que debo De hacer Pero me cuesta Hacerla No me es fácil Mi voluntad No tiene La fuerza Suficiente Para yo Hacer Lo que Dios Me ha mandado Hacer Y lo que De hecho Yo sé Que está bien Y que debo Hacerlo Pero que al mismo Tiempo Me cuesta Hacerlo Pero aquí Habla De esas Personas Que saben Hacer Lo bueno Y la persona Que Que Ha nacido De nuevo Es la persona Que ha recibido La capacidad De parte De Dios Para hacer Lo que está Bien Usted Y yo No solo Hacemos Lo bueno Hemos recibido De Dios También La capacidad Desde el momento En que Usted Y yo Nos convertimos Al Señor Lo recibimos Como nuestro Salvador Y el vino A morar En nuestro Corazón Hemos Recibido Esa capacidad Espiritual Para Hacer Lo bueno Bendito Sea el nombre Del Señor Mire que En Mateo El capítulo 12 Mateo Capítulo 12 Verso 33 Al 35 Aleluya Mateo Capítulo 12 Verso 33 Al 35 Dice O Hacer El árbol Bueno Y su fruto Bueno O Hacer El árbol Malo Y su fruto Malo Porque Por el fruto Se conoce El árbol Generación De víboras ¿Cómo Podéis Hablar Lo bueno Siendo Malos Porque De la abundancia Del corazón Habla La boca Verso 35 El hombre Bueno Del buen Tesoro Del corazón Saca Buenas Cosas Y el Hombre Malo Del mal Tesoro Saca Malas Cosas Uno Uno No puede Ser Bueno De verdad A menos De que Haya Nacido De nuevo A menos De que Dios Haya Intervenido En su Corazón Para que La persona Tenga Esa Libertad En su Corazón De hacer El bien De hacer El bien Y el señor Dice Que el árbol Se conoce Por su Fruto El árbol Malo Así se Disponga A dar Fruto Bueno No puede Porque su Naturaleza Es mala Su Naturaleza Es hacer El mal O dar Fruto Malo Y aunque El quisiera Y dijera Yo quiero Dar Tal fruto No puede No puede Porque su Naturaleza No se lo Permite El árbol Bueno De igual Manera El no puede Dar un fruto Malo Un fruto Diferente Porque su Naturaleza Es dar Fruto Bueno Ejemplo Un árbol De aguacate La naturaleza De ese árbol Es dar Producir Aguacates El no puede Producir Otro fruto El no puede Decir Hombre Voy a Dar otro Fruto No Su fruto Es Dar aguacate Esa es Su naturaleza No se puede Cambiar Pero hay Árboles Que son Malos Que su fruto Es venenoso Y el Por más Que quiera Cambiar Su fruto No puede Porque esa Es su Naturaleza Lo mismo Pasa Con el Hombre La naturaleza Del ser humano Es mala Si hermano La naturaleza El ser humano Por naturaleza Es malo Desde que nace Viene en el ADN Ya trae El mal Ya el mal Viene sembrado En su ADN O usted No ha visto A mamita Dándoles El seno A su bebé Que tienen Que sacar La mano Y darle Un Un Nalgazo Este Peladito Medio Le están saliendo Los dientes Tenga el Muelazo A cuantas Mamitas No les pasó Eso Usted que cree Que eso Es ser Bueno Es como Queriendo Decir Yo lo traigo En mi ADN También Alabado Sea el Señor Entonces Para que una Persona Pueda dar Frutos Buenos Que agraden A Dios Y que sean De bendición Para otro Esa persona Necesita Cambiar Necesita Nacer De nuevo Y ese Nuevo Nacimiento Solo lo Puede Realizar Dios A través De su Espíritu Santo A través De su Palabra A través De la Presencia De Cristo En la Vida De la Persona Entonces Hay cosas Que una Persona Quisiera Desechar Pero Se da Cuenta Que no Puede Porque eso Está En su Naturaleza El Único Que lo Puede Ayudar El Único Que puede Hacer De usted Una Persona Diferente Por eso La Biblia No habla De No habla De De La Biblia No habla A ver De una Pudiéramos Decirlo Así De una Reformación No habla De una Rehabilitación La Biblia No dice De modo Que si Alguno Está En Cristo Es Reformado Tampoco Dice De modo Que si Alguno Está En Cristo Rehabilitado Es No La Biblia Dice De modo Que si Alguno Está En Cristo O sea Si de verdad Cristo Está En el Corazón De un Hombre Si de verdad Cristo Está En el Corazón De una Mujer Esa Persona Se convierte En una Nueva Criatura De modo Que si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es La persona Que de verdad Se ha encontrado Con Dios No sigue Siendo el Mismo En su Corazón Su Corazón Es Diferente Su Corazón Cambia Su Corazón Ha sido Transformada Y esa Persona Recibe La capacidad De parte De Dios Para hacer El bien Bendito Sea el Señor Por eso Aquí dice El apóstol El que sabe Hacer lo Bueno Y usted Y yo Sabemos Hacer lo Bueno ¿Por qué? Porque hemos Nacido De nuevo Porque Jesús Está en Nuestro Corazón Porque El Espíritu De Dios Obró En Usted Ese Nuevo Nacimiento Usted Es Un Hijo De Dios Usted Es Una Hija De Dios Usted En Lo Profundo De Su Ser Ahora Sabe Que es Agradar A Dios Mire Que Antes De Conocer Al Señor Cuantas Cosas Usted Y yo No Hacíamos Y nos Parecían Que Estaban Bien Y ahora Las Aborrecemos Ahora Cuando Nos Acordamos De Esas Cosas Que Que Usted Y yo Considerábamos Buena Hoy Le Decimos Al Señor Perdóneme Por Favor El Apóstol Pablo Decía Yo Me Avergüenzo De Muchas Cosas De Mi Pasado Porque La Hice Cuando Estaba En Ignorancia Cuando No Conocía Dios Y Cuantas Cosas De Nuestro Pasado No Nos Avergüenza Hay Muchas Cosas De Nuestro Pasado Que Cuando Pensamos En Ella Nos Da Vergüenza Y Quisiéramos Retroceder El Tiempo A Mi Me Preocupa Cuando Uno Escucha Un Creyente Hoy Hablar Cosas De Su Pasado Y Lo Habla Como Con Esa Energía Con Ese Como 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 Dando Un Atisbo De Alegría De Ay Tiempos Aquellos Me Acuerdo Cuando Yo Levantaba El Codo Y era Que Cuando Me Sentaba En Una Mesa No Era Una Caja Completa Y Y Y Comienza Y Uno Ve Que Habla Y Se Ríe Como Y Uno Dice Padre Santo Alabado Sea El Señor Entonces Usted Y yo Hemos Recibido La Capacidad De Hacer Lo Bueno Y Ahí Es Donde Está El Asunto Bendito Sea El Señor Como Usted Y yo Hemos Recibido De Parte De Dios La Capacidad Para Hacer El Bien Dios Nos Llama A No Cansarnos De Hacer Lo Bueno Usted Hoy Es Una Nueva Criatura Y Usted Ha Recibido De Dios El Poder Y La Capacidad Oiga Eso La Capacidad Usted Ahora Es Un Árbol Bueno Lo Que La Naturaleza No Puede Hacer Lo Que Normalmente No Se Puede Hacer Dios Hizo Un Milagro Hizo Que El Árbol Malo Se Convirtiera En Un Árbol Bueno Cuantos Éramos Árboles Malos Antes De Conocer Al Señor Pero Ahora Somos Árboles Que Damos Buenos Frutos Si No Pregúntele A la Gente Que A usted Lo Conocía Antes De Conocer A Cristo Lo Ven Hoy Dicen Padre Celestial De Verdad Que Yo No Creía Casi En Dios Pero De Ver Lo Que Dios Ha Hecho En Usted Es Que Usted Era El Diablo Y Si No Era El Diablo Era El Hijo Del Diablo Y Si No Era El Hijo Del Diablo Hermano Sería Algún Parentesco Tenía Pero Es Que Usted Era Terrible Si Hermano Alabado Sea El Es Obrador De Milagros Y De Maravillas Es El Único Que Puede Enderezar El Árbol Torcido Cuanto Le Damos Gloria A su Nombre Es El Único Que Puede Hacer Que Lo Que Es Malo Se Vuelva Bueno A su Nombre Sea La Gloria Entonces El Llamado Que Dios Nos Hace En Gálatas 6 9 Dice No Nos Cansemos Pues De Hacer Bien No Nos Cansemos Pues De Hacer Bien Cuando El Apóstol Pablo Le dice A los Hermanos En la Iglesia De Galacia Que No Se Cansaran De Hacer El Bien Era Porque Se Estaban Cansando Era Porque Estaban Sucediendo Cosas Dentro De La Iglesia De Galacia Que Estaba Llevando Al Desánimo A Muchos Hermanos Habían Entrado Usted Mira Esa Carta El Por Que Pablo Escribe Esa Carta Y Se Da Cuenta Que En Ausencia Del Apóstol Maestros O Judíos Judais Antes Habían Entrado A La Iglesia Y Le Decían A Los Hermanos Que Que El Creer En Jesucristo No Era Suficiente Para Ser Salvo Que La Verdadera Fe Era Ser Una Fusión Una Mezcla Del Cristianismo Con El Judaísmo Y De Esa Mezcla Del Cristianismo Con El Judaísmo Iba A Salir La Verdadera Fe Pero Con El Solo Hecho De Creer En Jesús Eso No Funcionaba Y Eso Había Debilitado A Muchos Hermanos Y Eso Lleva Al Apóstol A Escribir La Carta De Gálatas Precisamente Para Corregir Esa Heregía Esa Falsa Doctrina Y Donde Él Les Enseña Que No Que El Sacrificio De Cristo Es Tan Perfecto Que No Se Necesita De Nada Más Para Ser Salvo Sino De Creer En Él De Vivir Para Él Que La Salvación No Es Por Obra Sino Por La Gracia Y La Misericordia De Dios Pero Se Forman Situaciones Y Él Les Escribe No Se Cansen Porque Hermano Uno Tiende A Cansarse De Hacer Lo Bueno Y Cuando Una Persona Tiende A Cansarse De Hacer El Bien Cuando Por Ejemplo Una Persona No Ve Los Resultados Que Espera Del Trabajo Del Sacrificio Del Es Fuerzo De La Entrega Que Está Haciendo Cuando No Ve Los Resultados Uno Tiende A Cansarse Cuando Usted Siembra Mucho Y Recoge Poco Usted Se Cansa Usted Dice No Vale La Pena Estoy Dándolo Mejor Me Estoy Esforzando Estoy Poniendo De Mi Parte Y Yo No Veo Que Que Haya Un Resultado Yo No Veo Que O Sea Me Estoy Me Estoy Sacrificando Más De La Cuenta Y No Veo Resultados Cuando Nunca Hay Una Palabra De Gratitud Una Palabra De Reconocimiento Para Lo Que Usted Hace Eso Puede Hacer Que Uno Se Canse Porque Usted Dice Nadie Valora Lo Que Hago Nadie Aprecia Lo Que Hago Nadie Tiene En Cuenta Lo Que Estoy Haciendo Nadie Me Dice Gracias Nadie Me Dice Me Dice Que Bueno Lo Que Usted Hizo Solo Hay Gente Para Señalarme Cuando Hago Algo Mal Cuando Hago Algo Que No Es Correcto Pero Nunca Hay Una Palabra De Gratitud Una Mujer Se Puede Cansar Cuando No Ve Los Resultados En Su Casa Cuando Ella Pone De Su Parte Pero No Ve Un Cambio En La Vida De Su Esposo En La Vida De Sus Hijos Dice No Vale La Pena Yo Lo Estoy Dando Todo Por Esta familia Yo Me Estoy Sacrificando Pero Yo No Veo Que Mi Esposo Ponga De Su Parte Yo No Veo Que Mis Hijos Pongan De Su Parte Un Esposo Se Puede Cansar De Decir Hombre Yo Trato De Llevar Las Cosas Bien En Mi Hogar Pero Pero No Veo Que Mi Esposa Ponga De Su Parte No Veo Un Cambio No Veo Una Solución No Veo Que Esto Mejore En Vez De Las Cosas Mejorar Esto Está Empeorando Y En Cualquier Relación Cuando Usted Ve Que No Hay De Parte Y Parte Que El Uno Pone Más Que El Otro Que El Uno Se Entrega Más O Dispone Más Que El Otro Llega El Momento Cuando Uno De Los Dos Dicen No Más En Cualquier Cosa En Una Empresa En Un Negocio En Algo En Cualquier Sociedad Si Usted Ve Que Que Usted Está Dando Más Que Usted Está Entregando Más Y Los Otros No Están Haciendo El Esfuerzo Y No Esto No Vale La Pena Aquí Hay Que Hacer Un Alto Miremos A ver Como Arreglamos Esta Situación Pero Yo Me Canse No Ha Escuchado Usted A Personas En Un Momento Dado Decir Eso Me Canse Como Pastor He Tenido Que Sentarme Con Familias Que La Esposa Ha Dicho Pastor Me Canse De Este Señor Y No Vivo Más Un Día Con Él Pónganme En Disciplina Échenme De La Iglesia Mándenme Al Infierno Mándenme Al Cielo Hagan Lo Que Quieran Pero No Vivo Más Un Día Con Este Señor Tremendo Terrible Verdad Y Mire Que De Ese Caso Que Le Estoy Contando A Veces En La Mayor Al Menos En Mi Caso En La Mayor De Caso Se Da Cuando Las Parejas Llegan Ya A Cierta Edad De Matrimonio Cuando Están Jóvenes Todos Tenemos Nuestras Dificultades Pero Ahí Como De Pronto Desde 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 la Juventud Como Que No Se Han Manejado Las Cosas Bien Y Yo Le Digo Y Ella Me Dice Y No Pasa Nada Luego Nos Reímos Y Nos Contentamos Y Salimos Y Nos Comemos Un Un Heladito Al Y Ya Pasó Todo Pero De Fondo No Se Han Arreglado Las Cosas Y Se Va Dejando Así Y Por Ejemplo Una Hermana Dijo En Una Ocasión Vea Pastor Toda la Vida No Hecho Sino Ofenderme Me Ha Dicho Que No Sirvo Para Nada Me Ha Dicho Que No Sirvo Sino Para Comer Que Lo Estoy Acabando Que Él Era Un Mejor Dicho Un Príncipe Y Lo Tengo Vuelto Nada Y Toda La Vida No Ha Sido Sino Eso Ya Me Can Cede Nunca Ha Sido El Hombre Que Se Ha Acercado A Decirme Mi Amor Perdóneme Me Equivoqué Cometí Un Error Por Favor Discúlpeme Y Ver Esa Actitud En Él De Cambiar Nunca Me Ha Ofendido Me Ha Tratado Como Un Chocato Y Todavía A Mí Me Ha Tocado Ir A Buscarlo Porque Él En Su Orgullo Dice Ay No Me Busca De Malas Y Verla Ahí En Esa Mesa Diciendo No Más Pastor Ni Un Día Más Me Canse Que Dice Uno Y Una Vez Rodeado De Los Hijos De Estas Personas Separa Una De Las Hijas Que No Venía A La Iglesia Dice Ve A Pastor Y Yo Sé Que En La Iglesia Por Lo General El Concepto Obligan A Las Mujeres Así A Vivir Con Estos Señores Hablando El Papá Si A Mi Mamá La Obligan Yo Sé Que Ella Es Muy Obediente Y Ella Va A Obedecer Pero Si A Mi Mamá La Obligan Los Que La Obligan Responden Por Lo Que Le Pase A Mi Mamá Con Este Señor Uy hermano Una cosa Tremenda Yo digo Que bueno Que uno Pudiera Llegar A Viejito Con Su Esposa Y Quererse Más ¿Verdad? O sea De eso Se trata No Que el Paso De los Tiempo Ya Todo Cambia Pero Igual Ya Va A Quedar Uno Solo Otra Vez Los Hijos Se Casan Y Se Van Y Queda Uno Como Cuando Comenzó Ya No Con La Misma Fuerza Pero Solos Y Otra Vez Solos Y Que Bueno Que Los Dos Viejitos Se Puedan Llevar Bien Y No El Uno Por En Un Otro En Otro Pero Uno Se Puede Cansar Hermano Se Puede Cansar Y Ahí Es Donde El Señor Nos Hace El Llamado A No Cansarnos A No Dejar De Hacer Lo Que Está Bien Hacer Lo Correcto Traerá Buenos Resultados A Su Debido Tiempo Hermano Así Ahora No Lo Veamos Así En El Momento No Veamos Los Resultados No Se Canse Siga Sembrando Lo Bueno Siga Haciendo Lo Que Usted Sabe Que Está Bien Así Otro Este Haciendo Lo Incorrecto Así Otro No Este Actuando De La Mejor Manera Usted Haga Lo Bueno Usted Haga Lo Que Está Bien Alaba Usted No Puede Mandar En El Comportamiento De Otro Pero Si Puede Controlar Su Comportamiento No Deje Que Otro Gobierne Su Comportamiento Usted Ha Aprendido De Parte De Dios Hacer Lo Que Es Correcto Malo Porque Uno Tiene Que Ubicarse Uno Tiene Que Ubicarse No Que Aquel Dice Que Hay Que Brincar En Un Solo Pie No Porque Yo Tengo Dos No Que Hay Que Pararnos En La Cabeza No Es Que Uno En La Cabeza No Se Para Es En Los Pies Bendito Sea El Nombre Maravilloso Del Señor Entonces Mire Que El De De La Persona Que Ha Nacido De Nuevo Es Hacer Y Decir Lo Correcto En Todo Tiempo Entonces No Nos Cansemos Hacerlo Bueno A veces No Es Fácil Hermanos Pero El Asunto Es Que Dios A Usted Lo Ha Capacitado Para Hacer El Bien O sea Yo No Le Puedo Decir Al Señor Mañana Que No Fui Capaz Porque Él Me Va Decir Como Que No Fue Capaz Si Yo Lo Salvé Yo Lo Cambié Lo Llené Con Mi Espíritu Es Más Me Fui A Vivir A Su Corazón Que Usted No Quiso Hacerlo Bueno Eso Es Otra Cosa Pero Que No Podía Hacerlo No Me Venga Con Ese Cuento Bendito Sea El Señor Entonces Mire que Ahí Dice El Texto Que Tenemos Como Base En Santiago Aleluya Vive El Señor Para Siempre Santiago 4 17 La Primera Parte Al Que Sabe Hacer Lo Bueno O sea Sabemos Hacer Lo Bueno Dígale Al Que Está A su Lado Usted Sabe Hacer Lo Bueno Se Escucha Bonito Ese Murmullo Entonces La Primera Parte Es Del Texto Al Que Sabe Hacer Lo Bueno La Segunda Parte Y No Lo Hace Yo Sé Y He Recibido La Capacidad De Parte De Dios De Hacer Lo Que Está Bien Pero Dios No Me Va A Obligar A Hacer Lo Bueno Si No Quiero Ya Es Cuestión De Mi Voluntad O sea Dios Va A Decir Mario Vea Lo Que Usted No Podía Hacer Por Su Debilidad Y Su Humana Debilidad Y Su Estado Caído Yo Ya Intervine Como Ese Mario Que Había Por Dentro No Podía Hacer Lo Bueno Yo Hice Un Mario Nuevo Y Por Eso Lo Llamo Nueva Criatura Usted Esa Nueva Criatura Que Hay En Usted Ahora Sabe Hacer Lo Que Es Bueno Pero Pero Con Con Todo Y Eso Yo No Lo Voy A Obligar Es Usted Que Debe Decidir Imagínese Que Dios Nos Obligara Todo Hermano Y Que Nos Llevara Para El Cielo Obligados Imagínese Uno En El Cielo Obligado Huelga Toda Hora Pancartas Por Un Lado Y Por Otro Quiero La Tierra Quiero La Tierra Mándenme A La Tierra Mira Hay Gente Que Sabe Que El Cielo Es Bonito Y Al Cielo No Quiere Ir Si Hermano Y Gente Que Sabe Hacer Lo Bueno Que No Solo Hay Gente Que No Conoce A Dios Y Uno Dice El Enemigo Ha Oscurecido Su Entendimiento Y No Le Deja Ver La Realidad Pero Aquel Que Dios Sacó De La Oscuridad Al Que Al Cual Dios Se Le Reveló Y Le Ha Mostrado Lo Que Bueno Y Le Ha Mostrado La Condenación Que Le Espera A La Persona Sin Cristo Y Con Todo Y Eso Hay Gente Que Yo Para El Cielo No Quiero Ir Bendito Sea Dios Entonces Ahí dice La Segunda Parte Y No Lo Hace Y No Yo Sé Hacer Lo Bueno Pero No Lo Quiero Hacer Y Punto Yo No Escuchaba Personas Decir Pues Si Yo Sé Que Eso Está Bien No Lo Voy A Hacer Y Qué Y Qué Mamita Pero Es Su Esposo Si Es Mi Esposo Y Qué Ah Pero Es Que Su Esposa Si Es Mi Esposa Y Qué No Quiero Vivir Más Con Ella Y Qué No Quiero Vivir Más Con Él Y Qué No Quiero Hacer Tal Cosa Y Punto Oye Pero Usted Sabe Que Lo Si Yo Sé Le Estoy Diciendo Que Yo Sé Que Yo Tengo Que Hacer Eso Pero No Lo Quiero Hacer Y Qué Tremendo ¿Verdad? El Cristiano No Solo Debe Conformarse Con Dejar De Hacer Lo Malo Mientras Está Dejando De Cumplir Con Sus Deberes Porque Uno Puede Caer Como En El Conformismo Y Decir Bueno Yo Gracias A Dios No Hago No Hago El Mal Yo El Que Era Antes Ya No Lo Soy Pero Al Mismo Tiempo No Está Cumpliendo Con Sus Deberes Como Cristiano Como Dar Buen Testimonio Vivir Una Vida De Santidad Obedecer A Dios Cantidad De Cosas Que La Palabra De Dios Nos Manda Que Sabemos Que Son Buenas Y Que Hay Que Obedecer La Por Ejemplo El Asistir A La Casa De Dios ¿Usted Cree Que Bueno Es Bueno Es Bueno Mire que El Salmo 133 No solo Dice que Bueno Es Delicioso Mira Cuán Bueno Y Delicioso Es O sea Estar En la Casa De Dios No solo Es Bueno También Es Delicioso El que Quiere Disfrutar Saborear Gustar De De La Presencia De Dios Es Una Persona Que Ama El Estar En La Casa De Dios Que Ama El Congregarse Hay Personas Que Dicen Yo No Necesito Estar En El Culto Para Para Sentir A Dios Y Es La Verdad Usted Puede Sentir A Dios En La Casa También Lo Puede Sentir En El Trabajo Pero No Lo Va A Sentir De La M Manera Y No Va A Disfrutar De La Misma Comunión Que Disfruten La Iglesia Donde Puede Compartir Con Sus Hermanos Y Disfrutar De Esa Bendición Que Dios Envía A Todos Creyente Decir Hermano Es Que A mi No Me Gusta Esa Gromedación A mi Me Gusta Es Más Bien Lo Solitario Entonces Usted No Va A Ir Al Cielo Porque En El Cielo Estandar Como Cusumbo Solo Allá Le Tengo Un Cuartico Para Usted Métase Usted Allá Y Allá Desde Allá Adóreme No La Biblia Dice Que La Adoración Era De Multitudes Te Adoraba Y Exaltaba El Nombre Del Señor Entonces Buena La El Estar En Nuestra Devoción Privada Pero Dios Nos Manda Reunirnos Hermanos A Congregarnos A No Dejar De Congregarnos Como Algunos Dice Tienen Por Costumbre O O Debe Ser Nuestro Anhelo Porque Padre Celestial Allá Vamos A Estar Todos Reunidos Usted Cree Que Es Buen Orar El Que No Lo Hace Ahí Dice Y No Lo Hace O O Sea Si Es Buen Orar Hay Que Orar Hay Que Orar En Todo Tiempo Leer La Palabra De Dios Meditar En Ella Eso Es Bueno Eso Es Nutritivo Para Para Nuestra Vida Espiritual Para Nuestro Crecimiento Testificar 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 Otros De Cristo Es Bueno Claro Que Si Y El Señor Lo Ha Mandado En Su Palabra Entonces Cuando Yo Dejo De Compartir Con Otros La Palabra Estoy Fallándole A Dios Porque No Estoy Obedeciendo A Su Palabra Él Nos Ha Enviado A Compartir Con Otros Las Buenas Nuevas Aleluya Yo quiero Que Miremos Dos Ejemplos En La Biblia De Pecados De Omisión El Primero Lo Encontramos En Mateo 25 Verso 41 Al 45 Hay Muchos Ejemplos Más Pero Solo Miramos Esto Mateo 25 Verso 41 Al 45 Entonces Dirá También A Los De La Izquierda Apartado De Mí Malditos Al Fuego Eterno Preparado Para El Diablo Y Sus Ángeles Porque Tuve Hambre Y No Me Diste De Comer Tuve Sed Y No Me Diste De Beber Fui Forastero Y No Me Recogiste Estuve Desnudo Y No Me Cubriste Enfermo Y En La Cárcel Y No Me Visitaste Entonces También Ellos Le Responderán Diciendo Señor Cuando Te Vimos Hambriento Sediento Forastero Y Desnudo Enfermo En O En La Cárcel Y No Te Servimos Entonces Les Responderá Diciendo De Cierto Os Digo Que En Cuanto No Lo Hicisteis A Uno De Estos Más Pequeño Tampoco A Mí Lo Hicisteis Tremendo Entonces Vemos En Este Pasaje Escatológico Que Se Conoce Como El Juicio De Las Naciones Un Juicio Que Se Va Realizar No En El Trono Blanco Alabado Sea El Nombre Del Señor Sino En El Reino Milenial De Nuestro Amado Salvador Mire Que Estas Personas O Estas Naciones Estos Reinos Omitieron Hacer El Bien Y El Señor Habla Como Si Hubiera Sido Él El Que Hubiera Estado En La Cárcel El Que Hubiera Estado Enfermo El Que Hubiera Estado Necesitado Porque Ellos Le dicen Pero Nosotros Nunca Lo Vimos Así Pero Por Cuanto No Lo Hicieron Con Estos Que Estaban Necesitados Es Como Si No Lo Hubieran Hecho Conmigo Eso Es Un Pecado De Omisión Y Otro Ejemplo Lo Encontramos En Lucas Capítulo 10 Lucas Capítulo 10 Verso 30 La Parábola Del Buen Samaritano Un Hombre Descendía De Jerusalén A Jericó Y Cayó En Mano De Ladrones Los Cuales Le Despojaron E Hiriéndole Se Fueron Dejándole Medio Muerto Aconteció Que Descendió Un Sacerdote Por Aquel Camino Y Viéndole Que Hizo Pasó De Largo Eso Es Omisión Asimismo Un Levita Llegando Cerca De Aquel Lugar Y Viéndole Pasó De Largo Eso Es Omisión Tanto El Sacerdote Como El Levita Pasaron Por El Camino Y Encontraron A Este Hombre Herido Muriéndose Y Que Hicieron Por Él No Pasaron Quien Sabe Que Haría Este Pícaro Y Mire Todo Lo Que Le Hicieron Y Pasaron De Largo Pasaron De Largo Tanto El Sacerdote Como El Levita Cometieron El Pecado De Omisión Lo Que Tenían Que Haber Hecho No Lo Hicieron Pero Luego Dice Pero Un Samaritano Que Iba De Camino Vino Cerca De Él Y Viéndole Este No Pasó De Largo Fue Movido A Misericordia Y Acercándose Vendó Sus Heridas Echándole Aceite Y Vino Y Poniéndole En Su Cabalgadura Lo Llevó Al Mesón Y Cuidó De Él Otro Día Al Partir Sacó Dos Denarios Y Los Dio Al Mesonero Y Le Dijo Cuídame Y Todo Lo Que Gaste De Más Yo Te Lo Pagaré Cuando Regrese ¿Quién Pues De Estos Tres Te Parece Que Fue El Prójimo De Aquel Que Cayó En Mano De Ladrones Él Dijo El Que Usó De Entonces Jesús Le Dijo Ve Y Haz Tú Lo Mismo O sea Ahí Estaba La Necesidad Y El Deber De Ellos Era Hacerlo Bueno Porque Estaban Capacitados Para Hacerlo Tanto El Sacerdote Como El Levita Estaban Capacitados Para Hacer El Bien Y Mire Que Aquí Resalta Que El Tercero Que Pasó Y Lo Ayudó Dice Y Era Samaritano Lo Que Quiere Decir Que El Hombre Herido Era Un Judío Era Un Hermano Del Sacerdote Era Un Hermano Del Levita Era Un Compatriota De Él De Ellos O sea Eran Los Que Debían Con Más Razón Darle La Mano En Nuestro Hermano En Nuestro Compañero Pero Que Hicieron Pasaron De Largo El Que No Era Hermano El Que No Era Su Compatriota Es Más Entre Judíos Y Samaritanos No Se Trataban Fácilmente El Samaritanos Pudo Pudo Decir Ah Esto Es Juicio De Dios Lástima Voy a Acabar De Arreglarlo Antes De Que Porque Eran Enemigos Se Mira La Historia De Judíos Y Samaritanos Y No Se Trataban Se Ve Dos De Los Disípulos Del Señor Cuando El Señor Los Envía A Jerusalén Y Tenían Que Pasar Por Samaria Que Hicieron Los Samaritanos Bienvenido Hermanos Judíos Pasen Porque Por Samaria Como Decimos Nosotros Era Un Derechazo Si No Los Dejaban Pasar Por Samaria Le Tocaba Dar Una Vuelta Así Vea Los Otros Disípulos Bravos No Son Samaritanos No Nos La Llamamos Bien Pero Que Vamos A Pasar Por Ahí Se Metieron Y Los Otros Lo Bien Usted Por Aquí No Paso A Por Y Dan La Vuelta Y De Una Ve Los Disípulos Se Enojaron Y Le Dijeron Al Señor Señor Quiere Que Pidamos Que Descienda Fuego Del Cielo Y Los Consuma Y Estos Impíos Samaritanos Como Se Le Van A Oponer A Los Siervos Del Señor Y Van A Pedir Que Descendiera Fuego Entonces No Se La Llevaban Fácilmente Este Samaritano Pudo Haber Dicho A A Ver Es Samaritano No Ah No Es Judio Muérase No Hermano Dice Que Fue Movido A Misericordia El El Había Sido Capacitado Para Hacer El Bien Y Dijo Este Es Un Momento Cuando El Bien Me Llama Cuando La Necesidad Me Llama Cuando Necesito Mostrar Lo Que He Recibido De Dios Cuando Necesito Aplicar A Otros Lo Que De Parte De Dios He Recibido En Mi Vida Y Quiero Terminar Miremos La Parte Final Del Texto Aleluya Al Que Sabe Hacer Lo Bueno Primera Parte Y No Lo Hace Segunda Parte Tercera Parte Le Es Pecado Si Dios Me Ha Capacitado Para Hacer El Bien Me Ha Capacitado Para Hacer El Bien Y No Lo Hago Entonces Peco Contra Dios Ofendo A Dios Le Fallo A Dios Si Esas Un Tico Que No Yo Me Preocupo Solo Por Mi Salvación Y Los Demás Ellos Verán No Hermano Eso No Es Tan Sencillo Porque Dios Me Va A Pedir Cuenta Dios Me Va A Decir No Señor No Es Que Usted Es Salvo Y Listo Yo No 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 Si Así Hubiera Sido El Que Le Habló Y Le Compartió A Usted La Palabra Que Usted Tampoco Fuera Salvo Usted Y Yo Son Mire Esto Es Una Cadena Que No Se Rompe Es Un Eslabón Que No Se Debe Romper Alguien Le Habló Al Que Nos Habló A Nosotros Para Que Se Convirtiera Cristo Esa Persona Nos Testificó A Nosotros Ahora Nosotros Le Testificamos A Otro Y Ese Tiene Que Seguir Le Testificando A Otro Y Es Una Cadena Que No Se Puede Romper Para Que Las Almas Se Salven Bendito Sea El Nombre Del Señor Entonces Dice El Que Sabe Hacer Lo Bueno El Que Ha sido Capacitado Para Hacer Lo Bueno Y No Lo Hace Entonces Está Pecando La Palabra Pecado Viene De Una Palabra Griega Que A Ver Se Se Lama Amartía Amartía Que Significa Errar Al Blanco Ese Es El Significado Griego De La Palabra Pecado Errar Al Blanco Es Como Tirar Uno A Darle Algo Y No Darle Erró Errar Al Blanco Entonces La Palabra Pecado Es Cualquier Deviación De La Voluntad De Dios Revelada O sea Cuando Dios Me Palabra Lo Que Debo De Hacer Y Yo No Lo Hago Entonces Estoy Pecando Contra Dios Entonces Estoy Fallándole A Dios Y Puedo Pecar Por Omisión Que Lo Que Estamos Mirando Que Es No Hacer Lo Que Él Me Ha Ordenado Lo Que Él Me Ha Ordenado O Puedo Pecar Oiga Bien Por Comisión Que Es Realizar Lo Que No Me Ha Mandado Hacer Omisión Mario Haga Esto No Lo Voy Hacer Comisión Mario No Haga Tal Cosa Esa Si La Voy Hacer En Los Dos Casos Estoy Llevándole La Contraria A Dios Por Omisión Porque No Estoy Haciendo Lo Que Tengo Que Hacer Y Por Comisión Porque Estoy Haciendo Lo Que No Me Ha Mandado Que Haga Y Ese Ejemplo Lo Encontramos En Romanos Capítulo 7 Verso 14 Romanos Capítulo 7 Verso 14 Aleluya Porque Sabemos Que La Ley Es Buena Que La Ley Es Espiritual Mas Yo Soy Carnal Vendido Al Pecado Tremendo Hermano Porque Sabemos Que La Ley Es Espiritual Mas Yo Soy Carnal Vendido Al Pecado O sea El Problema No Es La Ley El Problema Soy Yo El Problema No Es La Palabra El Problema No Es Lo Que Dios Me Dice Que Ah Pero Es Que Dios Si Le Exige A Uno Cosas Y No Le Exigiera Uno Tanto O sea El Problema No Está En La Ley El Problema Está En Mi El Problema Está En Mi Corazón Porque Lo Que Hago No Lo Entiendo Pues No Hago Lo Que Quiero Si No Lo Que Aborrezco Eso Hago Y Si Lo Que No Quiero Eso Hago Apruebo Que La Ley Es Buena De Manera Que Ya No Soy Yo Quien Hace Aquello Sino El Pecado Que Mora En Mi Y Yo Sé Que En Mi Esto Es En Mi Carne No Mora El Bien Porque El Querer El Bien Está En Mí O sea Yo Sé Lo Que Tengo Que Hacer Pero Cuánto Me Cuesta Hacerlo Porque No Hago El Bien Que Sé Que Tengo Que Hacer Estoy Parafraseando Si No El Mal Lo Que Dios No Me Ha Mandado Hacer Es Lo Que Termino Haciendo Y Si Hago Lo Que No Quiero O sea Lo Que Debo Hacer Ya No Lo Hago Yo Sino El Pecado Que Mora En Mí Tremendo O sea Dentro De Nosotros Por Naturaleza Hay Un Conflicto Entre Aquello Que Nos Impulsa A Hacer Lo Que No Debemos De Hacer Y Se Nos Opone Para Hacer Lo Que Agrada A Dios Entonces Amados Hermanos Uno Debe Decirle Al Señor Que Lo Ayude Porque Reitero Usted Y yo Hemos sido Capacitados Para Hacer Lo Bueno Tenemos De Dios La Capacidad Para Hacer El Bien Que Dios Nos Ayude A Hacerlo Que Usted Y yo No Nos Cansemos De Hacer Lo Que Es Correcto Porque Dice La Biblia Porque A su Tiempo Cegaremos Si No Desmayamos No Se Canse Hermano De Hacer El Bien Así Usted No Vea Los Resultados Ahora Haga Lo Bueno Porque Si No Lo Hacemos Entonces Si Estamos Pecando Contra Dios Y El Pecado No Nos Va A Llevar Al Crecimiento No Nos Va A Llevar A La Bendición Nos Va A Llevar A La Ruina Y A La Miseria Vamos A Estar De Pie Por Favor Aleluya Gloria Jesús Jesús Que Sabe Hacer Lo Bueno Y No Lo Hace Le Es Pecado Padre Celestial Te Adoramos A ti Sea Toda La Gloria Señor En esta Mañana A ti Te Pertenece La Adoración Y La Alabanza Todo Todo Reconocimiento Y Toda Gloria Es Para Ti Bendito Sea Tu Nombre Señor Ayúdanos Cada Día Oh Dios A 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 Señor Lo Que Es A A A A A A A A Tu Nos Has Capacitado Para Hacer El Bien Tu Nos Has Capacitado Para Hacer Lo Correcto Lo Recto Permite Que Nuestra Voluntad Se Someta A A A A Señor y que conociendo ya tu voluntad para nuestras vidas podamos hacerla Padre podamos someternos a tu voluntad, a tu palabra que mi voluntad se pueda rendir a la suya Señor y que con libertad pueda obedecer su voz y pueda hacer lo que usted me ha mandado hacer y pueda renunciar a todo aquello que usted no quiere que haga aquello que ofende su santidad aquello que ofende su santo nombre aquello que ofende Señor su presencia ayúdanos por favor ayúdanos siempre a hacer el bien a agradarte en todas las cosas Señor oh que bueno es Dios usted ha recibido de Dios la capacidad para vencer la tentación para vencer el pecado para hacer lo agradable delante de Dios no se rinda no se canse no se dobleguen ante lo malo no se dobleguen ante el pecado no renuncia a su comunión con Dios Dios le ha capacitado para servirle le ha capacitado para agradarle le ha capacitado para hacer su voluntad no se dobleguen o no se dobleguen la tendencia